¡Ey! ¡Qué! ¡Bastor! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada del modo carrera de suscriptores del S de Spectres! Estamos hoy en el cierre de esta primera temporada en primera división y la verdad es que la cosa no puede pintar mejor. Estamos ahora mismo cuartos, con 58 puntos, con 2 más que Sevilla y que Valencia. La verdad es que no sé cómo estamos aquí, pero estamos. La cosa es que estamos a falta de 11 jornadas en puestos de Champions. Pero esa es la única realidad que hay en este momento. Intentaremos mantener esta posición de aquí al final del episodio. Va a ser difícil, tendremos un enfrentamiento directo contra Valencia y además tendremos un partido contra el Barça. Así que va a depender de si Sevilla o Valencia se enfrenta también al Barça que nosotros acabemos en esa cuarta posición. A Barça, Madrid, Atlético o a alguno de estos, ¿no? Será clave ganar 10 partidos de 11, quitándole el Barça. Será bastante clave ganar los otros 10 partidos y depender de que Sevilla también pierda alguno de esos partidos y obviamente de que si ganamos nosotros al Valencia en ese enfrentamiento directo ya el Valencia estará lejos de acabar en esa cuarta posición. Vamos a ver qué nos queda. Pero lo dicho, los más importantes son este contra el Valencia y por supuesto este contra el Barça. Tengo que decir que este contra el Barça es probable que lo jueguen los suplentes porque es un partido entre semana y porque hay que dar prioridad a estos dos partidos contra el Leti y Real Sociedad que también serán realmente importantes. También este contra el Betis creo que puede ser un problema y quién sabe si el Celta de la última jornada podría terminar de jodernos o ya está todo decidido. Vamos a comenzar contra el Getafe. Vemos que hay un partido contra el Ibar por ahí de por medio. Y bueno, pues comenzamos. Comenzamos contra el Getafe. Comenzamos contra el Getafe de Bordalás. Es Petri Jr. que, bueno, se ha recuperado de la lesión. No está recuperado al 100% todavía, pero ya está a tope de forma. Ya está para jugar. No para marcar de momento. Ojito, ¿eh? Ojito con ese doblete de toca-runcho. Ganamos por la mínima el Getafe. Y de momento... Pues de momento se ve a Valenciano jugado. Pero vamos, entiendo yo que todo va a seguir igual. Vamos a hacer el entrenamiento. Seguimos entrenando a nuestros jóvenes jugadores para que sigan progresando, para que sigan llegando todos a 80 de media. Solo queda Sologuren de los titulares por hacerlo. Y veremos si él consigue rápidamente o no. Estos dos son... Dos que he subido del filial para venderlos. Que tenía un par de huecos y... Sin más, los he subido para venderlos. A ver si hay suerte. Que ha sido no consigue brillar el Racing, ¿no? Si es que no ha dado tiempo a hacer nada. Es que he cogido yo y lo he vendido. No ha tenido tiempo a hacer nada. No le he dado oportunidad de hacer nada. De aquí me han quitado dos jugadores. Creo que voy a coger este porque... Me parece que hay... Me parece que ha habido un parón de selecciones. Voy a entrenar a la Bolivandus. Petri Jr. que ya está con la selección española. Ojo, Petri Jr. con la selección española. Que ya puede hacer cositas. Se tiene ya 85 de media. Está ya para ser titular con la selección. Porque la selección española no es que vaya sobrada de delanteros. Ni mucho menos. Sevilla y Valencia han ganado su jornada anterior. Así que todo sigue igual. Villalba ha vendido. Y nosotros, a ver, tenemos un partido entre semana contra el Eibar. Y jugaremos después contra el Valencia. A ver, a mí se me ocurre que jueguen los suplentes aquí. Pero es que nos estamos jugando a la Champions. El Valencia ya ha jugado su partido y ya ha ganado. Es que este partido... Suplente, mira, voy a confiar en vosotros. Lo sé, pero es que me lo estoy viendo negrísimo esto. Racing e Eibar, voy a esconderme un poco. Voy a esconderme un poco. Es que era para esconderse. Era para esconderse. Era para esconderse claramente. Quiero mirar una cosa. Vale. Bien. Decía que había que ganar 10, ¿no? Decía que había que ganar 10. Pues no se nos hemos puesto sextos. No se nos hemos puesto sextos porque hemos perdido con los suplentes. En qué momento se me ha ocurrido poner a los suplentes, tío. Suplentes, yo lo siento mucho, eh. Habéis jugado poco, pero es que... Y menos que vais a jugar, es que... Y menos que vais a jugar, tío. Creo que no han ganado ningún partido. Creo que los suplentes no han ganado ni un solo partido. Tampoco han jugado mucho, sé 4 o 5, pero no han ganado ninguno. A ver, al Valencia lo vamos a poder superar. Porque nos enfrentamos ahora a ellos. Obligados a ganar, ¿no? Ahora, antes teníamos la posibilidad de que con un empate seguiríamos por delante. Ahora ya eso no vale. Ahora ya eso no vale porque... Estamos por detrás. El empate no nos vale. Eso no nos vale ganar. Lo único bueno es que tenemos el Colaberás ganado al Sevilla. Y que si no perdemos contra el Valencia, pues también vamos a tener Colaberás ganado al Valencia. Pero claro, es que... Esta derrota contra el Eibar, tío. Esta derrota contra el Eibar nos aleja clarísimamente de las Champions. Gracias, Valencia. Enfrentamiento directísimo el que tenemos ahora. Y enfrentamiento que vamos a ganar. Enfrentamiento que vamos a ganar. Tampoco celebro mucho. Porque aunque hayamos ganado... Es que tenemos que jugar contra el Barça. Con haberas ganado al Valencia, con haberas ganado al Sevilla. Ojo a eso porque eso tiene su mérito. Aunque acabemos por detrás. Pero tiene claramente su mérito eso que hemos hecho. Ha marcado al Chino, ha marcado al Matador. Y ahora mismo... Pues ahora mismo somos cuartos por delante de Sevilla y Valencia. ¿Qué ha pasado? De repente, Sevilla y Valencia se caen. ¿De repente, Sevilla y Valencia se caen? ¿Han empatado entre ellos o algo? No, el Sevilla ha perdido contra el Barça. Ah, joder, el Valencia ha perdido contra nosotros, ¿qué? A ver, lo importante es lo del Sevilla. Lo importante es lo del Sevilla. Quedan ocho jornadas y han faltado ocho jornadas. Somos cuartos y estamos clasificados... Pues estaríamos clasificados para la Champions. Creo que ya a partir de aquí... Vamos a ir analizando cada jornada. Vamos a ir analizando las posibilidades que tenemos en cada jornada. ¿Vale? Y vamos viendo poco a poco qué es lo que puede pasar en lo que queda de temporada, ¿no? Que son estas ocho jornadas, como digo. Ocho jornadas a vida o muerte, ¿eh? Ocho jornadas a vida o muerte. Voy a avanzar hasta que llegue el siguiente partido. Y ahí empezaremos a analizar jornada por jornada. ¿Qué tienen Sevilla y Valencia por delante? Drio, que si recibe oferta... Si recibe oferta es por algo. Si recibe oferta es porque ha pedido el loan request. Vale. Vale. Jornada 31. Nosotros jugaremos como locales contra el Girona. El Sevilla juega contra el Atlético de Madrid. Y el Valencia juega contra el Madrid. Joder, hemos elegido la jornada perfecta para mirar, ¿eh? Porque es una jornada en la que Valencia tiene que perder y el Sevilla tiene que perder. Es una jornada en la que tienen que perder ambos y tenemos que perder cinco de ventaja. Es la jornada señalada para que nosotros aumentemos nuestra ventaja. Y vayamos afianzando poco a poco esa cuarta posición. Graz y Girona no podemos fallar, ¿eh? Por la mínima, pero no fallamos. Por la mínima, pero no fallamos. Gars y Spectre Junior que marcan los goles que nos dan la victoria frente al Girona. Y vamos a ver. Vamos a ver porque pierde el Sevilla y pierde el Valencia. Pierde el Sevilla, pierde el Valencia y ahora mismo tenemos cinco puntos de ventaja. Joder, ¿quién te iba a decir después de la cagada contra el Eibar? Es que imaginaos que hubiese ganado el Eibar. Ahora mismo tendría ocho de ventaja. Y ya ocho de ventaja, así que no me lo remonta ni de coña. ¿Cinco? Quiero que tampoco. Cinco creo que tampoco, pero quedan siete jornadas todavía, ¿eh? Quedan siete jornadas por delante. La del Barça. ¿La podemos dar por perdida? O sea, por realista. La del Barça la podemos dar por perdida. Y vamos a ver. Jornada contra el Atleti Club. Vale, primero, veamos esto. Vale, aquí tiene nada que ver. Simplemente que Drew ha sido cedido. Ya sabéis, haremos esto de cederle y recuperarlo. Como ya hemos hecho con tantos otros. Jornada 31. Jornada 31. Y el Valencia. Jugará fuera de casa contra el Espanyol. Creo que el Valencia va a ganar. Y el Sevilla. No veo el Sevilla. Siguiente partido de Sevilla es contra el Celta. Pero parece que... Pero ahí ya habremos jugado nosotros también. El Sevilla tiene una jornada aplazada, eh. El Sevilla tiene una jornada aplazada. Bueno, pues el Valencia. Que creo que va a ganar el Espanyol. Y el Sevilla que no juega en esta jornada. Que lo tiene aplazado. Pues... Tiene que esperar, tiene que esperar. ¿Sería posible que acabéis el alto de la tabla con los pocos partidos que quedan? Quedan siete jornadas. Ganando seis, seremos cuartos. Ganando seis, seremos cuartos. Aquí, las matemáticas no fallan. Pase lo que pase en los partidos de Sevilla-Valencia, si nosotros ganamos seis partidos de los siete que quedan, seremos cuartos. Y el primero de esos partidos es este contra el Athletic Club. Jugamos contra el Athletic Club en San Mames. El Sevilla juega la final de Copa, por eso tiene jornada aplazada. Y contra el Athletic Club, ganamos en San Mames. Ganamos en San Mames. Con el Fester Junior, claro que sí, no podía faltar. Y con un doble de Gars, que está apareciendo, está goleando. Está siendo importante en el equipo. Bien. Bien. Ocho puntos nos separan ahora mismo, eh. Tienen que jugar, tienen un partido menos ambos equipos. Pero ahora nos separan ocho puntos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. A falta de que jueguen. Si no ganan, tendremos ocho. Si pierden, tendremos ocho. Si empatan, tendremos siete. La siguiente jornada va a ser un problema. Lo sé. Pero no pasa nada. La siguiente jornada va a ser un problema. Un problema, sí. Pero tenemos ventaja suficiente como para afrontar ese problema. El Valencia juega y pierde. El Valencia pierde contra el Español. Y con esta derrota del Valencia contra el Español, son ocho puntos. Son ocho puntos de ventaja. Ocho puntos de ventaja. Y realmente son nueve, porque tenemos el gol haberás ganado. Aun recortándome el Valencia, ocho puntos, sería yo cuarto. Lo mismo con el Sevilla. Lo mismo con el Sevilla. Que tendría que recortarme nueve puntos. Vale. ¿Es posible que acabéis en lo alto? Joder, me acabas de preguntar eso hace un momento y he dicho que sí. ¿Existe la posibilidad de que perdáis? Sí. De hecho, es que voy a sacar a dos suplentes. Doy el partido por perdido. Doy el partido por perdido para centrarme en lo que ha venido antes. Que ha sido el Atleticlub en San Mames. Y en lo que viene después. Es la Real Sociedad de la Noventa. Es que este partido lo tiro. Este partido para el Barça. Mira, con esto voy a beneficiar al Barça en la lucha por la Liga. Es una pena. Pero no. Hay que priorizar. Y priorizamos los otros dos partidos, que son partidos en los que tengo bastantes más probabilidades de ganar. Perdemos uno o dos contra el Barça. Con un gol de Griezmann de penalti. Otro de Luis Suárez. No hay ningún problema. Era lo esperado. ¿He visto un empate del Valencia? He visto un empate del Valencia que, perdiendo a nosotros, se mantiene a 7 puntos. El que no falla, queridos amigos, es el Sevilla. Un Sevilla que ahora mismo está a 5 puntos con un partido menos. Un Sevilla que ha ganado, si no me equivoco, al Celta. No tenía en esta jornada. Un Sevilla que se enfrentaba al Celta. Efectivamente que ha ganado 2-1. Vale, en la siguiente jornada. En la siguiente jornada. El Valencia. Que cada vez está más lejos. No lo veo. No lo veo por aquí. Nosotros no vamos a enfrentar a la Real en la moneta. Nosotros el día 24, vale, el día 25. El día siguiente es la misma jornada. El Sevilla jugará contra Zaragoza en un partido que tiene que ganar. Y el Valencia contra el Ibar también debería ganar. Vale, parece que va a ser una jornada de victorias de Sevilla y Valencia. Y tiene que ser una jornada en la que no fallemos contra la Real Sociedad. La Real Sociedad es un equipo que nos puede quitar puntos. Perfectamente. Es un equipo que nos puede quitar puntos. No está entre los 6 primeros. Pero es un equipo que nos puede quitar puntos. La Real Sociedad puede ser un problema. Y tenemos que afrontar este problema con lo mejor que tengamos. Y lo mejor que tenemos es nuestro once titular. Que, con suerte, en este tramo de la temporada, pues no hemos tenido bajas. Con suerte, no hemos tenido bajas. Están todos disponibles. Están todos a tope. Porque han descansado en esa jornada anterior contra el Barça. Y tenemos que ir con todo a por la victoria. Pero su ciudad, Racing, en la noventa. Pero ganamos en la noventa, claro que sí, tío. Ganamos en la noventa con Chino, con Garst. Pero dos, tres puntos. Tres puntos que nos acercan ya, eh. Nos acercan ya porque de los partidos que quedaban, este era de los más difíciles. Nos separan ocho puntos del Sevilla. Nos separan diez del Valencia. Sevilla con dos partidos menos. Valencia con uno menos. Pero ahora mismo las distancias, las distancias son esas que he dicho. No he dicho ninguna aventura. Me acabo de dar cuenta, no tengo entrenando a Sologuren. No tengo entrenando a Sologuren. Y yo aquí esperando y diciendo, ¿cuándo vas a subir a 80? No tengo entrenando. Que puede subir igualmente. Aunque no esté entrenando, pero... El entrenamiento ayuda. Bueno, eh... Avancemos, avancemos. Y lo más normal es que Sevilla y Valencia ganen sus partidos. Lo vamos a ver ahora. Efectivamente, el Sevilla ha ganado, el Valencia pues no me ha dado tiempo de verlo. Pero lo más normal es que también el Valencia haya ganado, sí. Vale, mantenemos cinco de ventaja con el Sevilla. Siete con el Valencia. Y viene una nueva jornada. Vamos primero a la rueda de prensa. Y después vemos qué posibilidades hay. Quedan cuatro jornadas. ¿Cómo vais a confianza para meteros en la UEFA Europa League? Pues la verdad es que no tengo ninguna duda de que vamos a jugar la Europa League. La duda es si vamos a jugar la Champions. La Europa League es evidente que la vamos a jugar. De hecho, no sé si matemáticamente ya... Si matemáticamente no estamos clasificados, quedará este partido. Voy a mirar la clasificación, pero no. Me extraña la pregunta. Claro, es que supuestamente el séptimo no juega Europa League. Pero si miramos el octavo, porque el séptimo sí va a jugarla. Porque ha ganado la Copa del Barça. Estamos ya clasificados. Estamos ya clasificados. Nos quedan doce puntos en juego. Y le sacó dieciocho a la Real Sociedad. Estamos clasificados. Y después, respecto al séptimo, le sacó trece. El Villarreal tiene quince en juego. Ganando este partido... Pero bueno, es que cuenta el séptimo. Pero el séptimo va a jugar a Europa League también. Somos ya equipo de Europa League, pase lo que pase. Vamos a jugar en Europa la próxima temporada, pase lo que pase. Y eso es muy bueno. Es muy bueno, muy positivo eso. Y después el tema de asegurar la séptima posición... Pues... No, a ver, la séptima posición la tenemos asegurada, no. La sexta. Para asegurar la sexta posición... Solo necesitamos ganar este partido a la ARAVES. Ganando este partido a la ARAVES, seremos sextos. Bien. Es jornada... Uy, es jornada... Es jornada la que se puede dejar puntos en Sevilla. En Sevilla juega en casa contra la Real Sociedad. Vendría muy bien que Sevilla se dejase puntos. Porque ahora mismo... Tenemos cinco de ventaja. Si el Sevilla ganase ese partido de menos... Solo se quedaría dos. Y ya dos puntos... Ojo. Dos puntos no nos permite ningún tropiezo. Bueno, sí, nos permite un empate. Dos puntos de ventaja nos permite un empate. Pero... Mejor tener algo más de margen. Eso en Sevilla. Y el Valencia que jugará en casa contra Girona. En principio un partido que... Debe ganar el equipo valenciano. Bueno... Pues nosotros que jugamos contra la ARAVES. En victoria. Jugamos contra la ARAVES. En Mendizorroza. Y vamos con todo. Vamos con todo como siempre. ARAVES Racing. Vamos a Mendizorroza. A por una victoria que nos acerque a la Champions 0-2. Chino. A Panzer. Y una victoria del Sevilla. Una victoria del Sevilla que no me gusta. Pero... Ok. Gana de Sevilla. Que sigue... Sigue apretando. Sigue apretando. Pero cada vez... Estamos más cerca. Oliver en dos 80 de media. Vale. Solo unen. ¿Ha llegado a 80? ¿Tú también? Sí, ha llegado a 80 también con el cambio de mes. Que sabéis que se... Que suben las medias. Pues... Voy a entrenar a Carles. Por ejemplo. Por ejemplo, vamos a entrenar a Carles. Carles, SJ, Pulmón, Drew y Brevard Rodríguez. Son los jugadores que en este momento están entrenando. Bueno... Al margen de estos quedan más. Quedan más por subir a 80, pero... Los que están entrenando ahora mismo son estos. Bien, la Liga. Hostia, la Liga. Ojo al Atlético, eh. La Liga está... Está ahí en la lucha del Atlético. Hay un... Hay un clásico ahora, eh. Que lo he visto antes en el calendario. Hay un clásico cerca. Veremos qué pasa. Bueno, me separan 10 puntos de Valencia, eh. Me separan 10 puntos de Valencia. Y al Valencia le quedan 12 en juego. No digo nada y lo digo todo. Estamos muy cerca de que el Valencia ya no sea candidato. Vamos a ver qué pasa. Porque el Valencia está obligado a ganar. Obligadísimo a ganar al Valencia en esta jornada, eh. Vale, el Valencia ha ganado. Y se mantiene ahora mismo a 7 puntos. Con 9 en juego. Ganando. Al Valladolid en casa. Valladolid, que si recordáis fue el primer rival de la temporada. Y empatamos contra el Valladolid. Y ahí dijimos... Oye, pues igual acabamos en mitad de la alba. Después ganamos al Valencia en Mestalla. Y fue un punto de inflexión, ¿no? Y dijimos... No, vamos a competir por Europa. Y a falta de 3 jornadas, estamos cuartos. Compitiendo por la Champions. Eh... Vale. Oye, ¿qué ha pasado hoy en Madrid? ¿Qué ha pasado hoy en Madrid? Se ha alejado el Madrid del Barça, eh. Bueno, la Liga se va a ir a 100 puntos. Bueno, va a sumar 100 puntos el Barça. Pero es probable que también sume 100 puntos el Madrid. Y que también sume 100 puntos el Atlético de Madrid. No me quiero imaginar lo que vamos a tener que hacer para ganar una Liga, eh. Vale, ahí vemos que el Barça ha ganado el Clásico. Y es por eso que está así. Vale, en esta jornada el Sevilla juega afuera de casa contra el Eibar. El Valencia juega afuera de casa contra el Alavés. Nosotros en casa contra el Valladolid. ¿Qué pasa si ganamos? Si ganamos... Matemáticamente... El Valencia no nos podrá superar. Si ganamos, sumaríamos 79 puntos. El Sevilla estaría a 8. Y el Sevilla todavía tendría 12 por jugar. El Sevilla todavía sí nos podría alcanzar. ¿Vale? Pero el Valencia no. En caso de ganar en esta jornada, seremos como mínimo quintos. Seremos como mínimo quintos. Y eso es bueno porque nos quitaríamos de jugar la previa Europa League. Que, bueno, ya salvo. No, en caso de no clasificarnos para la Champions y jugar la Europa League, nos quitaríamos la previa. Que, bueno, como digo, algo es algo. Vamos contra el Valladolid. Es un partido para ganarlo. Es un partido para no fallar, ¿no? Empatamos en la primera jornada, pero es que ahora somos otro equipo. Es que ahora somos otro equipo que arrasa con todo. Que gana el Valladolid 2-0. Y que es como mínimo quinto clasificado en esta Liga Santander. Estamos muy cerca. Muy cerca de jugar la Champions. ¿Qué ha pasado con Sevilla? No creo que no ha pasado nada, no. Pero tengo sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Claro que ha pasado, que está a 8. Claro que sí ha pasado. Claro, 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 claro. Ha pasado. Claro, yo estaba antes haciendo la cuenta de que Sevilla se iba a quedar a 8. Pero claro, sin contar que iba a ganar su partido y que se iba a volver a poner a 5. No, pues no ha ganado su partido. Ha perdido el Sevilla contra el Eibar. Y ahora mismo el Sevilla está a 8 puntos y tiene un nuevo bienfuego. Con un punto somos campeones. Campeones, tío. Con un punto somos equipo champions. No, campeones, no. Pero con un punto somos equipo champions. Con un punto en las dos últimas jornadas, 20 y 60, somos equipo champions. Siguen subiendo nuestros jugadores de media. Se empiezan a poner los pelos de punto ya. Empieza a venirse arriba la afición. Porque estamos ahora mismo muy cerquita de pasar de jugar en segunda división a la Champions. En dos temporadas. En dos temporadas de jugar en segunda a jugar a la Champions. Solo un punto nos separa de esto. Solo un punto nos separa de la Champions. Y tampoco creo que tengamos aquí un equipazo de... A ver, tenemos un buen equipo. Pero tampoco es esto un escándalo brutal, ¿no? No tenemos un equipo aquí de 90 de media para estar así, ¿no? Pero, oye, hemos hecho una temporada histórica. Y matemáticamente somos equipo de Champions porque el Sevilla vuelve a perder en la jornada que tenía plazada. Y somos equipo de Champions sin jugar increíble. A falta de dos jornadas somos cuartos clasificados en esta liga. Increíble. Increíble, tío. Increíble. Increíble. Pues... Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Porque hemos hecho una temporada increíble. Suplentes, vais a despedir vosotros en la temporada. Vais a jugar vosotros ahora. Y en la última jornada voy a poner a los reservas. Eh... Bueno, pues temporada increíble. Temporada increíble. Me da igual ya perder estos partidos. Somos cuartos. Pase lo que pase. Perdemos a los atletis. La asignatura pendiente que queda para la próxima temporada es que los suplentes ganen algún partido. Es el punto negativo, ¿no? El único punto negativo que queda. Eh... Al final no vamos a tener tanta ventaja. Pero me da igual, ¿vale? Hemos asegurado el objetivo. Una vez asegurado el objetivo, si acaba el Sevilla a un punto nuestro, me da igual. Me da igual. Hemos asegurado la Champions a falta de dos jornadas. A falta de dos jornadas hemos asegurado la Champions. Es que es una locura, tío. Es que si recordáis... La segunda vuelta la empezamos sexto, con 41 puntos. Con el Sevilla creo que tenía 44 y el Valencia 46 o algo así. Y hemos... Hemos hecho una segunda vuelta peor. Bueno, a ver, peor. Hasta el momento sumábamos 38 puntos. Si antes hubiese llegado a los futulares habría ganado el Betis seguro. Habríamos sumado 41. Podríamos haber llegado a sumar 44 a la segunda vuelta. Sí, habría sido la segunda vuelta mejor. Bueno, pues eso. Temporada histórica. Temporada que vamos a cerrar con... Con los reservas teniendo su minuto de gloria en la última jornada. Con los suplentes que también han tenido su minuto de gloria en la penúltima. Y poco más. Vamos a sacar a los reservas. Voy a sacar a los reservas. Pero va a ser una mezcla. Con los reservas solo son 7. Vamos a meter a los reservas, pero junto con titulares. ¿Vale? Entonces, vamos a poner a Diego. Vamos a poner a Raúl. Vamos a poner a Uito. Vamos a poner a Vázquez. No sé qué va a salir de aquí. Igual ganamos al Celta. Ojalá, ¿no? Ojalá ganara al Celta. En este partido. Va a ser difícil, ¿eh? Pero lo vamos a intentar. Con Munitis en punta, tío. Con Munitis. Mítico del Racing. Y con Sevitas en el extremo izquierdo. Hacemos una mezcla aquí de titulares y reservas. 7 reservas. Más 4 titulares. A ver qué podemos hacer con esto. Si ganamos bien. Si no ganamos, no pasa nada, tío. Le damos su minuto de hablar a estos jugadores. Y poco más. Poco más que comentar, ¿no? Gran temporada. Como digo, cerramos la clasificación para la Champions. A falta de 2 jornadas. Ganamos en la última jornada. Con gol de Oli Bandus. Puede que haya sido su único gol de la temporada. Puede ser que haya sido su único gol de la temporada. Y cerramos la temporada con victoria contra la Celta. Me alegro. Me alegro de esta victoria. Pues ahí lo vemos. La clasificación. 82 puntos finalmente. A 5 del Sevilla. A 5 del Sevilla. Y a 7 del Valencia. Si hubiésemos... Hido con los titulares al partido contra el Metis. Seguramente habríamos acabado más, ¿eh? Habríamos acabado a 8 del Sevilla. Y no a 5. Y habríamos acabado a 10 del Valencia. Esto lo digo yo 100%. Bueno, vamos a hacer ese entrenamiento. Y ya para despedir, pues simplemente queda ver los números de la temporada. Y decir que ha sido una temporada espectacular. Y que en la próxima jugaremos en la Champions. ¿El objetivo para la próxima temporada es ganar la Liga? Pregunto. No sé. Está haciendo la clasificación. El Barça, 107. El Atlético de Madrid, 100. Y el Madrid, 100. No sé si podemos competir en una liga de 100 puntos. Es que, ¿qué os digo? Es que no sé si podemos competir en una liga de 100 puntos. Hemos perdido los 4 partidos contra Madrid y Barça. Hemos perdido un partido contra el Atlético. El otro lo hemos empatado. Y contra el Sevilla y Valencia. Hemos ganado los 2 a Valencia. Y hemos ganado uno al Sevilla. El otro lo hemos perdido. Es decir, que contra los equipos de arriba. Son 5 equipos de 10 partidos. Hemos tenido 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas. Si queremos ganar la liga, si queremos sumar 100 puntos, pues hay que mejorar esos números. Hay que mejorar esos números y hay que sumar más contra el Madrid. Hay que sumar más contra el Barça. Hay que sumar más contra el Atlético de Madrid. Va a ser muy difícil, pero bueno. Lo intentaremos, ¿no? Lo intentaremos. Esto ya lo pondré yo después. Ya lo pondré yo al 11 correcto después. Bueno, vamos a ver los números aquí de esta segunda temporada del modo carrera de suscriptores. El SESPEC 3. Ya en primera división. Y hoy, oye, los números opuestos, ¿no? 30 victorias, 4 empates y 11 derrotas. 11 derrotas de las cuales hemos visto 6 han sido contra los 6 primeros. Contra los 5 primeros quitándonos a nosotros, ¿no? Las otras 5 derrotas. Pues uno ha llegado a la Copa contra el Sevilla. Otra creo que ha llegado en el torneo de la pretemporada. Ya iban 8 derrotas. Y las otras 3 derrotas, pues una ha sido contra el Betis, sacando a los suplentes. Otra ha sido contra el Eibar, sacando a los suplentes. Y la otra, pues también habrá sido sacando a los suplentes contra quien sea, ¿no? Es así, tío. Los suplentes, por desgracia. Pues no son todos los fiables que me gustaría. Goles en contra, 33 la pasada temporada, 36 en esta. Jugando 3 partidos menos. Hemos encajado más. Estábamos en primera división, también es normal. Y después, en cuanto a goles a favor, pues hemos marcado menos. 109 en segunda división. Hemos marcado 77 en esta. No llegamos ni siquiera a 2 goles por partido. No hemos sido un equipo muy goleador. Por desgracia. Espero que en la temporada que viene, que en la próxima temporada podamos hacer algo más. Algo más, ¿no? Algo mejor. El balance, pues octavos de final en la Copa del Rey y cuartos en la Liga. No teníamos el objetivo de acabar cuartos, ni mucho menos. El objetivo lo veis ahí, acabar en mitad de tabla. Y hemos acabado en cuarta posición, clasificándonos para el Champions. Ha sido una temporada muy buena, muy positiva. Y solo queda ver los números finales de nuestros jugadores. Diego, que al final ha debutado, que no debutó la pasada temporada. Esta vez sí, ahí está el crack. Aquí tenemos a Justin, nuestro portero. Los del filial, me gustaría quitarlos aquí para que no molestasen. Pero bueno, están ahí. Al final han debutado todos, porque he puesto todos los reservas en esa última jornada de Liga. Ya como homenaje a estos jugadores que no han jugado. Que no han jugado, ¿no? Son jugadores que no han jugado, que no han tenido minutos, por lo que sea. Y que bueno, por lo menos han tenido su participación en esta última jornada. Vale. Estoy poniendo aquí los datos porque os tengo que comentar que hay algunos jugadores que, como hicimos el truco este... Mira, Carles, por ejemplo, no ha jugado solo tres partidos. Ha jugado siete. Ha jugado siete partidos. Ha marcado dos goles. Y ya. Ni asistencia, ni portería de acero ni nada. Pero ha jugado más porque se fue cedido y volvió y todo eso, ¿no? Hay algún jugador más así. Que ahora os comentaré. Ivancho. Ivancho que son veintiún partidos y un gol. Son veintiún partidos y un gol para Ivancho. ¿Vale? Y el último que también está en esa situación es Olivandus. Que lo vamos a ver ahora. Nuestro delantero de Letonia. Que ha marcado un gol y ha sido la última jornada. Es que sabía yo que no había marcado. Pero ha marcado la última jornada Olivandus. Su único gol de la temporada. Había jugado otros catorce partidos antes de... Antes de irse cedido. Así que son treinta y dos partidos totales. La gran mayoría de suplentes. No nos vamos a engañar. Saliendo desde el banquillo. Pero ahí está. Y por último, Suetri Jr. con esos dieciséis goles. ¿Jugador con más partidos? Treinta y ocho partidos para Demon, para El Matador, para Chino. Tres jugadores que parece que no se han perdido ningún partido por mesión. Han jugado treinta y tres partidos de liga. Los otros cinco entiendo que son partidos que se ha acabado suplente. Tiendo la misma. En cuanto a goles. Máximo goleador de la temporada. Spectre Jr. con dieciséis goles. Seguido de Tokarruncho. Y de Gars empatados con catorce goles cada uno de ellos. Once también para Chino. Que ha marcado bastante. Pensaba que había marcado menos goles. En asistencias. Gars es que más con diez dobles figuras para él. Chino la suma los seis. La Panze cinco además de tres goles. Otro para Tokarruncho. Bueno, por ahí quedan esos datos. El Matador que en cuanto a números no ha dejado mucho. Bastante más Tokarruncho que él, tío. En el otro extremo. El Matador que creo que tuvo mejor temporada en segunda. A ver, de hecho. Recuerdo datos. El Matador marcó catorce goles en segunda. Marcó catorce goles. Esta temporada se lo ha marcado cuatro. Bastante más flojito. Cambia de normal, ¿no? La exigencia de primera pues... Pues hace que sea más difícil marcar. Y la portería se acercó en lo último. Que es esto que veis aquí. Pues nada más. Con esto vamos a dejar esta segunda temporada del S de Spectres. Esta segunda temporada de modo carrera de suscriptores. Gran temporada. Hemos acabado en cuarta posición. Ya jugaré yo fuera de cámaras para llegar hasta el día uno de julio, ¿vale? Esta semana las usaré para seguir entrenando a los jugadores. Y para empezar la tercera temporada a tope. Tercera temporada con mayor exigencia. Con la Champions. Veremos qué nos toca la Champions. Qué podemos hacer en esa competición. Y veremos si podemos luchar por la Liga. No lo sé, ¿eh? Lo único bueno es que estos jugadores tienen muchísima progresión. Y eso... Me he equivocado de pantalla. Estos jugadores tienen muchísima progresión. Y eso lo podemos utilizar a nuestro favor para que crezcan muy rápido, ¿no? Y para poder competir antes con los mejores equipos de la Liga. En fin, veremos qué podemos hacer. Que no se para la tercera temporada. Esta segunda acaba aquí. Y dentro de unos días, pues... Comenzará la tercera. No será en directo. Como tampoco fue el comienzo de esta segunda. Sino que será en vídeo. Y nada, pues... Espero que os haya gustado este episodio. Esta temporada. Sabéis que es eso. Puedes dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Adiós.